de 250 personas. Con esto se estará ayudando a 50.000 familias, alcanzando a un total de 250.000 guatemaltecos y guatemaltecas. Este programa además priorizará a mujeres jefes de hogar para proveer asistencia en la economía familiar. La segunda medida es dirigida a áreas rurales y se otorgará un bono único de 1.000 quetzales a 100.000 familias de hogares en extrema pobreza y sin energía eléctrica en las áreas rurales. Con esta transferencia estaremos aliviando el costo en el que incurren esos hogares para la adquisición de alimentos. El gobierno invertirá un total de 150 millones de quetzales en esta nueva medida de alivio a las familias que comenzarán a ejecutarse a partir del 1 de julio. Y esto se suma, como ya dije, a otras tomadas desde el Ministerio de Economía, quien gestionó el abastecimiento de granos básicos esenciales como arroz, frijol y maíz para evitar la especulación que genera la escasez. O la decisión de ampliar la tarifa social de energía eléctrica para todas las familias que consuman menos de 100 kilovatios hora puede anotar a una reducción de hasta el 80% del pago de la factura. Esas son las medidas que queríamos compartir con ustedes enviando.